me gusta que ya estoy aquí bueno pues el mancillas está torolo el gallegos estamos al aire se detiene el mundo y roba el balón iniciamos fútbol fino lo más fino del fútbol temporada número 14 vídeo en vivo número 299 299 estamos a solamente uno a un programa de llegar a los 300 gracias al apoyo de toda la gente que sientes johan 300 vídeos en vivo es un agradecimiento a todo lo primero pues es agradecer pero perdonan siempre lo que es la costumbre todos dicen y me voy a ver como que bien raro pero siempre todos para todos ustedes que nos ven yo creo que antes de agradecer a todos los que nos ven yo hago el agradecimiento a ti por todos estos años que hemos aguantado hago el agradecimiento al equipo de fútbol fino y es correcto el agradecimiento a ustedes también pero quiero hacerlo por igual que siempre tratamos de alguna manera como que decía antes que nada nuestra raza yo quiero simplemente quiero quiero que que también también estoy agradecido con todo con todo lo que hemos hecho nosotros por nuestro lado también para para no permitir que nos tumben esto porque en algo que podemos decir con tranquilamente con la hoja de cintura es que había gente que no se ha reportado había gente que ha hecho de todo y que han tratado de frenar el proyecto fútbol fino han tratado de hablar mal de pandillo etcétera no les gusta la manera de trabajar y a veces confunden mucho la manera de cómo habla una persona con 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 él o con él la persona en sí cuando puede tener una manera de criticar el fútbol liderado fútbol pero siempre existe la persona siempre existe el amigo hay que hay que tener en cuenta y quieran o no y es algo real que mucho de lo que hacemos también en muchas ocasiones pues es un persona estoy saliendo un poquito del guión donde después de las 12 y no es que nosotros tengamos un guión pero si tenemos una manera de llevar las cosas y de hablar con la gente y yo creo que ya llevarlo a cuestiones personales es en lo que lo que a veces es un poco complicado entonces yo agradezco el aguante que hemos tenido que aprender eso digo por ejemplo el yo en con sombrero digo no siempre estoy en la calle con sombrero pero pero pues aquí en la transmisión es raro el de que no salga con sombrero porque para que no se me vean mis entradotas mira a ver aún no puse mi barrito para taparme todos y aguantando cosas no sé como por ejemplo digo y pongo un ejemplo cuando estaba la crítica de que es que no tomamos en transmisión no es el otro y el trabajo no se está afectando si no estamos haciendo nada malo digo ya si llega un patrocinador y nos dice oye fíjate que te vamos a meter diez mil pesos por programa nada más que no salga nadie al aire con chávez pues ya no lo vuelvo a hacer verdad pero patrocín en más para que aparezca tu marca aquí abajo ya es un plan fútbol fino 2024 donde vas a tener tu marca vamos a tener exposición donde vamos a poder ser product placement para poder estar aquí tu chévere artesanal y yo voy a poderle hacer así pero miren nada más que delicia por bueno ya me expliqué este pan 300 300 voy a llorar pero bueno a ver pues bueno nomás este ya van siete años ya que se apunte un patrocinador hombre no no representantes empezaron siete años no lo hemos buscado algo que es real también por la gente porque sabemos que la gente no le gusta que me hagamos menciones que hagamos publicidad y eso también se entiende pero bueno este hablando del fútbol el partido de monterrey partido no sé cómo llamarlo partido rojo con baja intensidad con poca idea el planteamiento inicial y ojo el planteamiento inicial y con ese quiero iniciar con el mar y la banca que te pareció y no lo puedo hablar de otra manera o sea perdón un saludo para todos aquellos que están tan de fans estas cosas son esas esos pequeños detalles en los cuales me hace tener dudas algo que dijeron en la transmisión de 10 pien creo que pues el 90 por ciento de la gente aquí lo y es bien entonces todos escuchamos las transmisiones de sí y pues algo que comentaron es que don jorge urdiales dijo que el planteamiento con el que han trabajado todo este tiempo había sido con fones morí en la punta y que de último minuto decide cambiar me pregunta es pero de allá ya en serio o sea díganme hay hay dedo contra fones morí en la liga hay algo hay algún detalle hay no sé algún premio de si lo sacamos de de la liga el que lo haga le van a dar un millón de pesos o cuál es el asunto o sea digo es como en el chiste de los que no son de nadie quiere a mí no quiero poner morir y me extraña mucho porque por el morir ha dado muchas cosas y siempre hablan de lo que no nos da cuando bueno estamos hablando de que el funcionamiento es de un equipo y fue un es muy realmente hecho tantas entonces a mí sí me extrañan mucho el decidir estoy y es como si de alguna manera el karma o algo como hay gente que ha dicho alguna vez sí pero pero siempre con es mori terminan por poniendo las cosas en su lugar por cosas tanto de fútbol y a veces fuera de tanto tanto dentro de sus manos haciendo lo que es su trabajo queda haciendo goles nadie nos puede decir que este torneo me hizo goles nadie nadie puede decir eso cuántos goles es bueno el torneo 17 6 6 bueno 6 goles mencionado eso más que ver tarama y que hay que ir para decir es que han estado lesionados pero pero él también estuvo lesionado esto para comprar y bueno a mis cuestiones es que que a mí se me hace tan raro que un jugador que te resulta ser tan consistente y que hace funciones que no te hace verte ni aire es decir recibir puede recibir el balón de espaldas puede jugar de poste puede dejar el arma a la marcas más que nadie deja los balones servidos para que los medios también anotan aquí si vemos qué y como que si es un detalle o sea también yo entiendo que cuando tienes una cantidad de delanteros en el equipo pues quieres usarlos y tienes a verterame y verterame en teoría algo de incluso el tan ortiz algo de la gente algo de la selección mexicana algo de la prensa algo ven todos que sencillamente yo no veo o sea y no te estoy diciendo que sea malo el jugador pero verterame hay dos para usarlo o lo usas clavado a que reciba balones y se acabó no te va a hacer las funciones de poste o bien juegas con él por una orilla generalmente la de la derecha y entonces es donde yo no veo esta terquedad y el detalle es que la manera de jugar de verterame se estorba con funes mori y por eso es que está no trata de hacer el cambio porque al final de alguna manera algo que para él funciona mejor verterame que con el morio pero aquí me pregunto porque a lo mejor soy yo el que no le sea este pedo y quiero que me lo diga la gente ahorita ahorita si traigo ganas de el partido entonces si quieren no lo tengo hoy no tengo pronto de agarrarme y digo obviamente todo con respeto y futbolero eh o sea vamos a agarrarnos a guamazos fútbol o sea no no tampoco a hablar de la familia ni de nadie hablando de fútbol vamos a agarrarnos a catorrazos quiero que alguien me diga qué es lo que ven que a lo mejor yo no soy capaz de ver y que creo que pan y tampoco es capaz de ver pero gente incluso de la parte de fútbol si no lo ve en selección mexicana el guimí lozano también lo ve porque no lo convoca y prefiere llevarse al a robo cop a la rol jiménez que después de su accidente lamentablemente la relación lamentablemente se pasó tres años sin meter un gol y en estos momentos tienes de adelantado en la selección nacional mexicana a un jugador que tiene un gol en tres años más los dos quizás selección tres goles en tres años sobre un jugador consistente que hace goles cada turno que encima el carta martino también prefirió utilizar el juego de los tres años antes que él en la federación nadie les dice nada un es mori lo tienen borrado en la prensa entonces más bien quiero entender porque ya lo vimos hoy lo vimos hoy sacar a funes mori fue la cosa más estúpida que el tan ortiz pudo hacer y no tengo otra manera de decirlo para mí fue lo que tuvo que entrar el minuto 27 pero nada más no quiero que me digan a ver tan o qué ves que no veo que hoy sí dice porque lo tuviste que meter sacrificando ponchito por qué porque en realidad el cambio debe haber sido por verterame no por poncho presión fuerza en media pero la cosa es que pues tampoco podíamos o sea no no podían exhibir a verterame y yo iban a acabar la carrera de sección eso y no a la ley de cuál es la consigna que que ven en su funcionamiento que que esté tan mal que el mismo santiago furcade dijo en una ocasión que era mejor a lia ávila no en serio que ven porque se cometen tantas estupideces por la simple idea de sacar a rogelio fones mori es el máximo goleador del equipo y ahorita estamos en este momento con medio pico ya tenemos la mitad del pie afuera del torneo por esto y van a decir no no pero es que a partir de que entran o sea tú ya arreglaste un cuadro ya trabajaste haces un cambio tan rápido es difícil que te funcione de todas maneras hoy vimos de total que al elemento entrar fue un esmori empezó a ver juego o sea porque antes de eso híjole entonces y luego y bueno nada más fue un esmori fue el trabajo del plantel y y también el plantel si se anotó el pan deportivo de tres semanas pero antes de hablar del parón y que no se va a usar como pretexto pero si influye pero antes de hablar para un pandy cuál es tu opinión a lo que estoy diciendo y tú también que apareció lo que hizo el tan yo tampoco lo entendí yo tampoco me explico por qué el goleador histórico no está de titular lo comenté en el grupo si es por algo físico lo entiendo pero no era físico nos dimos cuenta porque luego luego el primer cambio antes del minuto 30 y dije entonces por qué o sea entiendo que él está en el día a día entiendo que él ve cosas que nosotros no vemos como aficionados a la distancia entiendo que él tiene el entorno más cercano a ellos que a lo mejor no anden bien no sé que tener un problema familiar alguna situación algún malestar no sé algún golpe no sé lo entiendo eso es nunca lo vamos a saber nosotros como aficionados pero si ya después rectifica si te das cuenta que no no era lo que tú pensabas y que no está funcionando como tú creíste tú lo planteaste pues obviamente estás exhibiendo como técnico yo lo dije en el grupo o sea le falta más experiencia en liguillas a altano y esto no se tiene que tomar como una crítica o como una una reventadera simple y sencillamente es lo normal porque es un técnico que va empezando su carrera no tiene ni cinco años siendo dt y está bien o sea montreal lo contrató a pesar de eso y pues obviamente vamos a ver algunas situaciones que no nos explicamos no sé yo a veces tengo la creencia quizás equivocada donde que no le llena el ojo totalmente funes mori porque no sé pero como que siento que hay más simpatía por verte rama que por un es mori pero no no lo entiendo yo no sé por qué ha sido el mejor año de funes mori de los últimos tres este es el mejor en cuanto a de goleo si no empiezas con tu valor histórico un partido de liguilla pues yo si fuera funes mori me iría entonces qué sirve haber roto tanto récord de qué sirve los títulos de que sirven mi jerarquía de que sirven mis goles que en un momento importante no me van a meter si no me está valorando el técnico yo me voy y eso es lo que yo tengo que hartan a funes mori y se vaya y no porque funes mori esté por encima del club sabemos que ningún jugador está por encima del club pero sí hay que darle un trato especial porque es el goleador histórico y no por eso o sea si anda mal si sácalo si no resulta en la cancha sácalo pero en el torneo no anduvo mal en el año no ha estado mal y hoy ocupabas un centro delantero como él igual con verte a lo mejor la dupla y si se adaptan o no ok lo pueden tener pero teniendo a ellos dos genera más peligro en la defensiva del san luis pero no sé no sé fue lo primero que yo no entendí y no sé si llevamos perdiendo cuando entró funes mori no recuerdo bien hay los tiempos en la cruza llevamos perdiendo entonces te das cuenta que quieres rectificar a marchas forzadas no no entiendo yo esa situación y ya de de ahí en adelante hay que decirlo monterrey fue inoperante no le vi jugar a zagol ni cuando estaba de vertigrame solo ni cuando estaba funes mori quien más o menos quiso hacer un cambio de las revoluciones de ritmo fue el tecatito cayó un gol de vertigrame fuera de lugar pero no había maxi el poco tiempo que vivía poncho no lo vi cortesos lo justificamos por la lesión por ahí romo tuvo un partido regular por ahí también lo mismo caso yo no tan sales no vi tan claras las llegadas de gallardo no vi efectividad de los centros de medina o sea muy muy raro muy raro este monterrey jugando muy pausado siempre en esa cancha no sé por qué el monterrey juega con flojera no termina por por mostrar su mejor fútbol su potencial andrada saca tres y una de ellas era un verosímil no sé cómo perdieron el balón en la salida y no más porque estaba andrada obviamente pues el chiste es con marcelo yo siempre lo he dicho se pudieron traer cuatro también es verdad pero no podemos estar festejando que andrada y son gran partido contra san luis o sea qué bueno que lo hizo bien y hasta ellos a no hay que vitorio tampoco hay que reventarlo nada más felicidad hoy lo hizo bien pero no hay que ponerle un escalón aparte porque por eso se nos marean contra equipos con todo respeto como san luis o no podemos estar festejando el perder 1 0 en detalle con esto es que salió el número de los centros de puja pues nada porque se falla la libertad en los que se ponga en el lugar que quiere para igual otra cosa es muy posible digo ya me estoy viendo ya 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 me vuelo que tecatito no va a estar por el que viene porque ya andaba reñando y adivinen de dónde del tobillo que les ha tocado un poco también que que les dije también en aquella ocasión que no era una compra correcta la meta porque ya está tocado y se lo dije o sea no me puedes decir no es que está sacando cosas de la chistera no yo sí les dije que si voy a volver a tocar y es posible que ya esté tocado otra vez y a lo mejor si juega o si lo vemos va a estar infiltrado o lo van a tener que descansar o lo que sea digo si recibe una entrada fuerte hay que decirlo pero no y los árbitros bien raros tanto en el partido de león américa como en este sacando tarjetas que no tengan sentido y no son con tarjetas cuando realmente hay que sacarlas no fue todo un detalle pero aquí yo lo que sí puedo decir y no es de no ser el abogado del diablo es que como afectó el parón de las tres semanas aquí estamos hablando con parón de una cantidad de tiempo tan así hay ocasiones que ni siquiera para tanto el torneo entre la finalización de un torneo y el otro no está cuando es que campeón el 25 de diciembre y luego te avientas el país de enero ya estás jugando otra vez hasta para casi 20 días es demasiado y yo sí veo que romo perdió el ritmo si veo que que todos perdieron el ritmo si es notorio que el parón afectó vamos a decir más pretexto a la américa también le pasó el américa ahorita tiene un pie el américa salió avante gracias a dos cosas una que el árbitro los mega cuchillo y eso estoy hablando de otro partido pero es para hacer la comparación el árbitro mega cuchillo al américa con lo de los expulsados que no expulsó ángel ven al púquer expulsado y hubo otro jugador de león que estaba molestado que debería ser expulsado en base al criterio le sacaron amarillas muy baratas y luego reciben amarillas y dices oye sentido dónde estás que le fue el trabajo total y desiluante y porque américa en el segundo tiempo sale y mete un gol porque agarró dormido al león si no león lo gana pero primero para el lugar no dejando y yo no te pareció a ti fuera el lugar pero el américa también perdió ritmo de juego el detalle es que américa y monterrey se están enfrentando con equipos que la semana pasada agarraron ritmo y de todas maneras san luis en serio se aprovechó la gran oportunidad de irse dos o tres a cero hubo una la que a mí se me hizo inverosímil como el pase en el segundo tiempo panza y que del jugador solo no sé quién estaba ahí en la marca quién se fue el gol no estaba pero quién estaba el otro central era medina no verdad vegas vegas alcanza a llegar y la saca pero dejó solo el jugador es el jugador la tira bien estamos hablando de otro jugador descansado que fue vegas esteban medina para mí le faltó y decir que el mejor fundada nunca va a ser bueno nunca va a ser bueno porque estamos hablando que no hubo capacidad de hacer el gol y bueno todos dicen monterrey no va a volver a jugar así en el siguiente partido y es posible que no pero siempre estamos expensas de un accidente de un golecito de un penal que no era de lo que sea entonces monterrey tiene que jugar un partido perfecto y tiene que tener presente que no puede volver a jugar otro partido así en la liguilla en la liguilla porque el que te enfrentas en semifinal no va a perdonar las que perdonó san luís sea quien sea sea quien sea no te las va a perdonar entonces hoy era un partido para haberlo perdido de 2 a 3 0 y nunca tuvimos tampoco más allá de la de verte arame no tuvimos una jugada real para hacer un gol no hubo el detalle no hubo una jugada la única fue la de verte arame fue fuera del lugar y el fuera del lugar fue válido entonces no tuvimos ninguna de gol si es de preocuparse y bueno y más de preocuparse de ocuparse que hagan trabajo y que el tano no vuelva o sea no no juegue con la alineación al final y algo que bueno tú me dijiste cortizo porque estaba lesionado etcétera oye con el de respeto así si los jugados así hay unos jugadores que se aventaron más tiempo del torneo yo sí creo en las jerarquías los que vienen regresando no pueden simplemente agarrar y entrar porque ya están porque no sabes cómo van a venir no sabes qué ritmo de juego van a traer y para mí eso pasó con cortizo no trajo ritmo gol chamaco ni en general no trajo ritmo juego verte arame no trajo ritmo cortizo no trajo ritmo estefan no trajo ritmo de juego este vegas no trajo ritmo juego gallardo gallardo falló unas y le pasaban otras increíbles no tuvo un máxima exacto un total desaparecido funes morí entra y me lo acomoda tecatito entre medio acomoda y hay que decir o sea funes morí tecatito eran titulares o sea es donde yo digo qué pasó víctor guzmán yo creo que ese es uno de los que los pocos que salgo yo y quién es por ahí romo jugó horrible hoy si no se vio también como normalmente se ve no no sólo no se vio bien se vio realmente mal tomando indecisiones haciendo tratando de definir montos que no hay que definir mandando pase cuando debía tratar de definir o sea jugó al revés hoy romo da uno de sus peores partidos en mucho tiempo y bueno no sé producción si hay comentarios de la gente por ahí sí sí hay pero pues sí hay hay que leerlos porque realmente parte del del juego del análisis pues es muy corto es muy reducido solamente de san luis que pues que fue el que propuso y que pudo haber ganado con mayor amplitud que montarri se salva y que oye yo haciendo vídeos de que dan ya vamos a montarri tiene la copa y mir para más a que armada nombre porque porque más encarta nada yo diciendo que era el mejor visitante el torneo de los últimos tres torneos y mira cómo jugamos son cosas que yo no me explico cosas que yo no entiendo yo no es cuando empiezo a dudar y no por conveniencia pero sí empiezo a dudar de los casinos de las apuestas y todo este rollo porque te vas muy raro que montarri siempre juega mal en san luis una vez fui contigo a tu casa gracias por la invitación y jugó para poder irmos a contra san luis en montarri y te acuerdas que él decía en el solazo y en gacho era en verano espantoso el último partido también jugaron de la burger y anterior te vas o sea ya que te los historiales allá en san luis como que montarri juega arrastrando los pies con las polainas o con un yo aunque un yunque no sé cómo se llama la pieza esa pero le pesa le pesa correr le pesa generar fútbol le cuesta hacer intenso le cuesta ser creativo y productivo en el ataque no sé por qué no sé por qué se le indigesta tanto esa cancha y no es que sean así marcadores de escándalos pero lo que es escándalo es el poco funcionamiento que muestra la pandilla eso es lo que hay que cuestionar hoy o al menos la directiva tendría que cuestionar un buen directivo tendría que cuestionar por qué fue un es mori porque el cambio tan rápido y por qué no generamos los que hayas generado o sea dame cuenta de esto qué pasó hoy qué pasó esta noche que nos fijamos mucho en las formas como aquel torneo de uscetich hoy las formas aquí cuestionarles también es muy grande y también se sigue menospreciendo tanto san luis y específicamente san luis es el equipo que que de los máximos pocos que has tenido en los últimos años siempre perdemos con san luis de visita o sacamos el empate bien a fuerza nos eliminó en una en un repechaje sí hace dos años o sea en el historial de rayados ante san luis es negativo san luis de alguna manera le tiene tomada medida al monterrey y a lo mejor mucho de esa medida tomada tiene que ver con el hecho que el mismo monterrey y no nos preciera san luis y hablamos aquí no sólo de los jugadores todo así como todo el mundo se agarra de piñata por es mori todo el mundo nos preciera san luis cuando anuncian que san luis es el que juega contra nosotros todo el mundo ya da por hecho el pase como puedes dar por hecho el pase contra un equipo que te acaso es tu papá el pueblito mágico le decían a un chavo en twitter es que el pueblito el pueblito mágico ese te la viste y sacando resultados te ibas ganando la última liga te eliminó es como querer decir que méxico es papá de eeuu de eeuu de eeuu nos ganaron el mundial de los 22 a lo mejor no tengo por qué platicar esto y a lo mejor a la gente lo voy a aburrir pero va a ser muy rápido el día en que a mí me esperaron en el 2008 yo pospuso mi operación poder un partido del monterrey la pospuse unas horas dije primero el partido después la operación la operación era urgente era de que ya o ya y yo lo pospuse y ese partido contra san luis en san luis y perdimos o sea este operando ya que andamos hace 15 años ya pero este sí o sea siempre jugamos mal en san luis no sé por qué no sé por qué bueno vamos a ver la gente a ver qué anda diciendo la gente cómo reacciona este partido este encuentro vamos a ver qué dice que ramón garza lo que tienes muy mal juego con un mal planteamiento del cano cero actitud los jugadores salieron a solo caminar los rescatables partidas estaban andradas y no hubiese un marcado escandaloso les mando un fuerte abrazo y muchos saludos muchas gracias ramón toda la razón también los jugadores influyen mucho que qué rollo que les pasa que a mal juego la mera verdad de un mes y ocho ya se enojó ponte al lado del juego ahí nos vemos es que empezamos con el de fútbol fino ya mi compadrito ya mi compadrito ya no se está acostumbrando rica hernández saludos todavía sueño con ese gol en el libertad qué buen plantilla bueno ya ya hablamos de eso este alberto pérez quien tiene miedo un tiene miedo dice buenas noches saludos para ambos nuevamente aquí andamos saludos para el gran eric hernández romeo gillan este cree que se cree muy sabio pues no me creo tanto yo como yo lo somos te guste o no te guste si no pues gracias por hablar dice rayadicta al técnico no puede ser al técnico no puede ser que no tiene un cuadro definido los jugadores ni saben a qué juegan y con una hueva que ni se enteraron que ya estaban jugando la liga si por momentos da esa impresión de que no no lo pusieron al 100% yo entiendo a lo mejor se quiere manejar el partido 180 minutos pero ya cuando estás viendo que te está llegue y llegue el salud y se será para reaccionar quién soy yo ahí están de sector este partido decían que ese partido era de puro trámite de plata la boca se cae la sopa dice javi martínez sí compadre sí compadre sí 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 lo dijimos yo lo dije es para ganar yo lo dije pero tú estás hablando tú estás hablando ahorita con el resultado en la mano yo hablé antes del partido yo confié en este equipo antes del partido hay que confiar en el equipo porque hablar con el resultado en la mano no tiene chiste así cualquiera así cualquiera no hay que atreverse a confiar y confiar no es delito no es delito no es malo confiar en el equipo nunca va a ser malo un teléfono y tampoco es soberbia para la gente que lo diga porque soberbia sería pensar que lo que que el equipo por sí solo va a hacer las cosas pero tú confías en que el equipo va a mostrar el trabajo de las 17 jornadas mira cuando hablan de fútbol y la soberbia el día que ustedes me digan y me los tres sean humildes y sean un ejemplo de humildad vengan conmigo mientras no mientras no eso de la humildad es un discurso muy barato lo platicábamos de hecho incluso en el whatsapp hay que respetar los rivales no hay que respetar a los rivales hay que pasar por encima de ellos o sea si respetarlos en el sentido de no ofenderlos de no minimizarlos en el sentido de que equipo sotanero y todos entre jugadores si si se tiene que haber un respeto de institución a institución ahí sí pero como aficionado no quiere estar los rivales por eso aquella vez aquella época del monterrey que sea la planadora así era que pasarlos a todos hay que golear a mí me gusta que monterrey gane 5-0 todos los partidos sería lo ideal y no por eso le vas a faltar al respeto al rival que demostrar lo que tienes en la cancha no no confundan la la soberbia con lo pasivo con la mediocridad con la poca intensidad con el miedo no lo confundan no lo confunda pero pienso yo hay algo que es que hasta la lectura de nuestro himno lo dice sí por eso de institución a institución ahí sí hay que ver respeto pero que sepan que salimos a ganar que sepan que salimos a ganar pero qué pasó hoy hoy monterrey no salió a ganar exactamente pero tú como mencionado hoy esperaba salir a ganar hoy esperaba ganarle el san luis no 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 saliste hoy que ay no hoy quiero ser humilde quiero perder que no claro que no como aquel camarada te dijo que la letra dijera teniendo gran respeto a los rivales que no sabemos si vamos a ganar que sepan que nomás vamos a jugar o no sé al rival se le respeta por ejemplo el día que quedan campeones no les apagues la luz el día que hace un chorro de calor y que vienen acá no les quites el clima eso es el respeto al rival darles buenas instalaciones para que entrenen para que se vistan no les cortes el agua cuando se está mañando ese es el respeto a los rivales se cortes darle unas buenas instalaciones una buena cortesía no no le eches este carrilla no te pongas a pelear como aficionado de institución a institución en twitter ese es el respeto al rival ese es el respeto al rival pero ya dentro de la cancha hay que tratar de pasar por encima de ellos futbolísticamente hablando nada más o sea no por ejemplo que vayas ganando y que te burles de ellos ese es el respeto al rival a que si les vas ganando 3 a 0 no andes diciendo ole ole eso no eso no eso es el respeto al rival pero si hay que ganarles no hay que salir que ay ojalá que perdamos porque soy humilde no venguen con eso yo no coincido con ese pensamiento dice yo pienso que deben tener continuidad los canteranos jesús lucio no yo pienso que no los canteranos no están para estos papeles uno que otro a lo mejor y pero ya ya ahorita completé el completo no es necesario la verdad hamburguesados ojalá y los eliminen y los humillen no sirven para nada ni el técnico ni directiva qué vergüenza de este equipo y ya estoy hasta siempre lo mismo no sé si sea rayado y puedo entender que este es molesto porque no ganamos pero para mí se me hace exagerado tu comentario pero bueno cada quien ahí está dice rayada adicta es tan fácil no lo quieren el técnico no quiere a funes mori me imagino que sea dice de manuel salvador y era mi compadre manolo el sábado se remonta rayados campeón ya ve manolo es tigre y tiene más confianza de los rayados que los propios rayados saludos comparito ya les damos la copa o nos esperamos al sábado no en tres semanas comparito tres semanas no se puede levantar antes hasta el treinta hasta el treinta va a ser más el resto de tres semanas que el resto de un torno a otro saludos al buen Jiki Hems y dice doctor Andrada es por demás desde la portería mal 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 dice George Regio San Luis hizo su juego al contragolpe y se tiró atrás ensuciando el juego no vayan a festejar ridículos por qué ridículos Arcel Lolo dime por qué ridículos me queda intrigado no sé qué partido viste o si tú estás bien contento por el golo o tú piensas que rayados va a ser campeón jugando como jugó hoy dice dice Luis Villegas mostrar su mejor fútbol cuál es su mejor fútbol años que no sucede eso años torneo pasado quedamos 40 puntos en esta con Puro Suplente quedamos en segundo lugar ¿cómo que años sin ver un buen fútbol? ¿dónde vives compadre? ¿en qué planeta estás viviendo? si se refiere a Juanes Mori pues también Juanes Mori hizo su mejor año en tres pasados es que en lugar de Luis Villegas en lugar de ver el partido se puso a ver la tercera temporada de ALF en la última temporada de ALF pues resulta que se lo llevan a Melmac bueno que ya se iba a Melmac pero llegó el gobierno estadounidense y se lo llevó entonces él está preocupado porque no vio al mejorar sí de hecho Pandi si en dado caso Rayados pasa dudo que está ganándole por dos goles o más el sábado pienso que será con el reglamento en la mano de posición en la tabla ojo si en dado caso avanza tampoco descarto que el Monterrey el sábado se acabe para el Monterrey el torneo bueno todo puede pasar pero yo digo que acá la cosa va a estar diferente bueno siempre y cuando no llueva si llueva ahí sí nos va a dar es mal augurio si llueve es mal cuando llueve viene gigante a cero y hay una liguilla en Monterrey siempre pierde o la mayoría de las veces o los últimos recuerdos que yo tengo un poco los cambios de nada Juanes Mori cuando una metió el canal estaba lloviendo ¿no? Juanes Mori no recuerdo si llovió en esa semifinal pero son pocos recuerdo noches trágicas con lluvia pero bueno si tenemos el o sea Monterrey tiene que ganar o sea la noche trágica del 4-3 contra Cruz Azul 4-3 contra Cruz Azul no, no recuerdo necesito checarlo porque si estoy hablando 4-3 contra Cruz Azul en la final ah en el 2010 pero ganamos correcto escúchalo puede decir que eso es ya a lo mejor ganamos la noche más el día va a salir de la comida estoy hablando de gigante estoy hablando de gigante no en el tech yo recuerdo hemos tenido más de gracias que le diría sinceramente el Tano se volvió a hacer bolas en el planteamiento se debe ir si no saca a los potosinos oye es que o sea deja Cruz yo no estoy de acuerdo o sea el Tano imagínate el retroceso para Tano en su carrera si queda fuera en corto su final o sea cómo lo mantienes o sea hablas de las formas cómo lo mantienes o sea y deja tú no lo puedes correr porque también Tato se exhibe si lo corre no lo puede correr o sea Tato no lo puede correr pero se exhibe exhibe que que trazo todo un proyecto mal si lo corre a ver aunque trazo un proyecto mal pero si pero tú Johan evaluas a un técnico por lo que pasa en la liguilla o por lo que pasa en todo el torneo tanto regular como liguilla tú sí por eso pero tú yo no y Tano si se ganó la continuidad pero pero estamos hablando que que el Tato Noriega sería incoherente en su trabajo si no corre a al Tano si queda fuera en cuartos de final después de hacer el peor planteamiento que le he visto en seis meses bueno eso sí pero si lo hace o sea espérate hasta el Tano le afectó la parada o sea se le paró el cerebro tres semanas o no sé se le congeló o se fue a una cápsula de creogenia luego salió y qué hacemos salinación vamos me gusta más vertebrame déjamelo punto pero coincido con tu comentario Johan si sale el Tano me pongo vertebrame de titular pero estoy contigo en el punto de vista de que si el Tano no le hace eso es decir sabes qué pues también yo voy con él dice muy mala la alineación que pex con Johnny González y Jordi no está listo y no metan para nada guirre ok dice Lalito Rincón mi compadre Lalito Rincón dice pese un planteamiento del Tano Estefano muy mal Jonathan González Corona mal Cortizo y Maxi más o menos Ponchito puff no debió alinear aguirre pésimo lo único bueno Andrada increíble no pensé decirlo jajaja pero por él seguimos vivo dice Luis Villegas dice el parón de tres semanas jajaja la América no se lo notó tampoco está se lo notó Luis el América hubiera goleado al León si no hay un parón de tres semanas América le falló el parón le falló en defensa y permitió los goles que le permitió el América aprovechó más definitivamente Jardiné no hizo el planteamiento del Tano o sea Jardiné no agarró y sacó a Henry Martín para meter a Juan de los Palotes esa es la única diferencia que Jardiné no se puso así en la delineación y por eso el planteamiento a pruebas me remito o sea Jardiné aventó su alineación como la tenía que aventar ah no pues te digo que se levantó en criogenia uy déjame a ver voy a meter a Jonathan González y y Cortizo no jugado déjame lo pongo titular a su madre que qué buen técnico eso y no más para allá ya 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 que si estoy molesto señores estoy molesto cómo no están al responsable dice Julián Villarreal Dígame yo regio dice Jonathan González no debe estar ya con rayados menos para este juego oye lo que oye lo que acá se le tengo que quitar algo a Jardiné González es que sabes con el pelo pintar para que te pintes el pelo no una lejilla no entiendo yo es como mira pintarte el pelo de una lejilla es como ponerte a cantar vamos Monterrey queremos la copa o empezar con con esas cosas que no lo hagan no lo hagan no no canten las ruedas malditas no se pinten el pelo de rubio dejen de hacer esas cosas bueno yo lo del queremos la copa a mí me gusta a mí me gusta no la canción es que la canción es hermosa y aparte todos el mundo tenemos mucho cariño pero pues ya nos la tronaron no no le hacen o sea yo lo que te digo yo reafirmaría la confianza en el equipo pero de pintarte el pelo no sé digo me trae los malos recuerdos de allá de Miguel Herrera aquella final contra Solunte te necesito un buen DT dice Alex Tarkuche el rival más incómodo para las rayas dice Ángel Johan fuera Maxi ya debe largarse compadrito me estabas reventando a Twitter porque yo reventaba a Maxi y ahora me dices que fuera Maxi no te entiendo no te entiendo ya se llamó la renovación ya fue horrible otra vez oye luego que renuevan a Moreno y Moreno no juega ni un minuto porque lo renuevas no te pierdas nada renovándolo o sea si si lo puedes pagar en nómina y el vato se puede retirar y luego lo vuelves entrenador de defensa es una cosa como lo debieron no se había hecho con Nico lo hicieron saludos compadres ya se me entienden otros temas este Ángel Johan Randy Orton lo viste lo viste oh si lo hacía en punk grité grité así de que ah es chudísimo viste el detrás de cámaras bueno cuando regresas así en punk perdón por la pausa cuando regresas así en punk estaba Seth Rollins bien enojado y se la hace bronca o sea pero peso personal personal tengo el video eso te lo paso yo no pensé que había este conflicto entre ellos y fue nota fue nota en el pues en el universo de la WWE que buen evento la verdad que pues la WWE tiene eso la WWE tiene eso o sea que te va a sacar siempre algo de la nostalgia que te va a sacar algo de la chistera que te va a recorrer tus buenos momentos el regreso de Randy y el regreso de CM Punk pues imagínate los dos en el mismo evento y luego sobre todo en Chicago es la tierra natal de CM Punk lo que se viene lo que se viene para el Royal Rumble va a estar interesante pero bueno hablamos de eso otro día este si pasa la tragedia fuera Tano pues sí fuera Tano sin dudas dice Ángel Joan el gol de rollado se lo anularon fue igual que Lame y sí valió ándale ándale buenas observaciones parecía jornada uno muy mal rollado imagínate el papelón si perdemos el sábado en los millones segundo lugar en la nómina máscara no puede ganarle al San Luis ya compartí cómpares gracias creen en la remontada en broncas ganamos un 3-1 el sábado nos puede ayudar mucho que ya no vale el video visitante es lo que yo siento creo que que eso porque cualquier gol que le hagan a San Luis le bajen la moral y se acaba el juego pero pero San Luis trae hambre de ganar ¿eh? o sea no va a ser un flanecito vimos ahí un video de Tik Tok que querían ganar gracias Andrada el Monterrey está vivo u coronado dice jajaja de que te ríes que te ríes sería buena final contra el AME no que ya la den la sexta pues sí tres semanas no la dan los tigres volando seguido se empataron contra San Luis en su casa jajaja para eso los tigres pero no se perdió uy no pues qué gran logro dice pronóstico para el sábado yo creo que va a estar lloviendo un poco de frío y Monterrey va a ganar un 3-1 los tigres tienen miedo yo voy con 1-0 es que yo no sé que está haciendo también cuando un director técnico deja de trabajar mucho tiempo se pierde ¿sabes? no sé a mí me gustaría agarrar me gustaría una trifleta de técnicos a traernos a los que trabajan en ESPN para curarnos Hugo Sánchez Mario Carrillo y el Chelis el dique y nos harían un reality show cada semana tan fabuloso sí pero no Monterrey no está para esas cosas eso es para club de no Monterrey no está para ser hidrotes pero pues ya les hicieron con el tal o para el equipo ya de Sánico eso déjalo para el equipo Sánico Renly Güero hola Pan y Johan buenas noches saludos comparito y Sierra Rollins contra CM Punk próximo evento bueno eso todos los comentarios Johan hay algo más que tengamos que agregar tenemos 50 minutos creo que pues de mi parte no hay mucho que agregar solamente el aliento a la afición a ver déjame hacer algo hace frío hace frío vamos a cubrir nuestra la cobijita vamos a a tomarnos un café o en mi caso terminarme esto vamos a a dormir tranquilos y confiar en que el equipo va a agarrar Eva y vamos a ganar pero se necesita la confianza de todo y y con la confianza también es es poderla medir bien es decir no hay que caer en excesos de confianza si el equipo vuelve a caer en un exceso de confianza más o lo elimina si el equipo no trabaja estamos eliminados o sea hay que confiar en que el Monterrey va a hacer lo que sabe hacer vamos a ver Gritán Ortiz ahora que se inventa a lo mejor pone a Rodrigo Aguirre de inicio y a ver tener a medijones en la banca y deja Jonathan González del libro y y te pone del lado derecho te quita Estefan y no sé aquí la cuestión es que estos partidos son los que te hacen pensar porque porque si ves que que digo le podemos decir cosas al Tano por el planteamiento pero también el Tano va a confiar en que la mano de obra le haga la chamba y eso es algo que la mano de obra no hizo no hizo o sea eso también o sea no le o sea Tano si plantea mal pero ya después del planteamiento pues él tiene que demostrar que es lo o sea tiene que que esa mano de obra en la cual confió el Tano tiene que sacar la chamba Tano no mete los goles no mete los penales entonces por eso digo estoy confiado en que se puede hacer algo bien no creo que Funes vaya a la banca otra vez pensar si lo siente sería un error gravísimo si lo vuelve a hacer si lo vuelve a hacer y luego lo vuelve a meter vas a jugar a compadre solito pero no lo va a hacer no lo va a hacer si lo vuelve a hacer ese de dejar a Funes Mori fuera está perdido está perdido ya ya es una vez más aunque pases a la semifinal lo corres y juegas a la semifinal con con marteloto de interino a lo mejor que le saque una y mete a los esfuerzos básicos jugándoles un dinero y vamos correcto hay que confiar hay que llevarla con mesura estar tranquilos de que el sábado es solo un gol no son más en Monterrey solamente tiene que ganar marcador que sea además un 2-0 andamos ganando un 2-0 tranqui bueno un 2-1 andamos pasando por la tala pero si se arma o sea yo no tengo ninguna duda pero si tiene que mejorar mucho para la semifinal yo no tengo ninguna duda siempre y cuando Monterrey muestre lo que sabe hacer el problema es que tengo dudas respecto a si Monterrey va a mostrar lo que sabe hacer exacto con ese anunciado yo dejo mi duda no es no es si Monterrey lo puede hacer lo sabe hacer y lo puede hacer muy bien mi duda es si lo va a hacer como lo sabe hacer coincido totalmente porque hoy si nos dio nos dio una decepción nos sorprendió para mal el pobre funcionamiento pero bueno hay tiempo para replantear hay 90 minutos o 95 más 96 más para darle la vuelta a este marcador que solamente es mínima diferencia afortunadamente bueno Johan algo más que agregar agradecer a todos por estar aquí en esta transmisión agradecerte a ti Pondy agradecerle al stand de fútbol fino que hoy le dio frío y de una vez estamos nosotros dos no tenemos ahorita nuestros detrás de cámaras trabajando y corriendo trayendo hoy no los tenemos y todos dijeron te han dado a Mimi y aquí estamos nosotros dando la cara les dio frío les dio frío a todos ay Johan 500 millón vivo el 300 que nada más definir si va a ser el mismo sábado o el domingo o no hacemos nada hasta la final tú dime hasta la final de vuelta a que sea el 300 porque vamos a ir a la final vamos a 4 mira lo único que hay que esperar es esto y y y y que en esta temporada haya más de 300 videos o sea no nos podemos quedar en el 300 ok aló así así vamos a darle entonces si nos quedamos en 300 es que el equipo nos falló bueno esa es otra porque el sábado puede ser el último y el 300 por eso si nos quedamos en 300 es porque el equipo nos falló y una cosa no sé si aquí sigas pero Eric Hernández sería un honor y un gustazo que estuvieras con nosotros una transmisión de fútbol fino me encantaría nos encantaría poder hacer una plática una entrevista poder platicar de todos los pormenores de las cuestiones de todo aquello que viviste en tu carrera y y no solo eso también conocer a Eric Hernández nos encontraría digo porque nos gustaría manejar digo no solo platicar de fútbol sino también platicar de la persona de los gustos y aventar una buena plática entonces si nos lo permites extender una invitación nos encantaría hacerlo y yo creo que sería excelente digo terminando el torneo en lo que es el tiempo de pretemporada si nos puede aceptar una invitación neta estaría bien chingón y lo agradeceríamos mucho así es sería sensacional o si es en el 300 pues mejor en el 300 y así hablamos del partido del Monterrey hablamos un poquito de Iso Carrera o como bien dices una obra dedicada totalmente a él también estaría sensacional porque hay mucho que platicar esas épocas del Monterrey y pues son unos yo me hice súper mega rayado es como como yo digo no es secreto yo yo me hice rayado con el equipo del Eric del Alvin de Christian Torres de Mohamed de Artur Tomsen ese fue el equipo que me hizo rayado yo y sé que las vacas eran un poco más flacas que ahora pero ver ese equipo llegar a jugar una copa libertadores Dios de mi vida para mí eso fue para esos años yo ya era rayado pero ya me da un chorro de gusto ver el Monterrey ahí en el plano internacional me da mucho gusto ver y le metieron todos los del mundo y era una camada muy bonita o sea estaba los hermanos sabrán era una camada muy bonita con todas las broncas económicas que traía el club no era fácil no era fácil no 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 para nada para nada al contrario se agradece el profesionalismo y todo y por eso mismo te digo yo admiro mucho a Eric y sería un gustazo digo ahí para que le mandes mensaje pandi por si no está bueno cuando existía cuando existía el descenso en México los equipos que estaban peleando por no bajar de categoría le quedaban mal a sus jugadores en los pagos y los jugadores hacían huelga eso no pasó con el Monterrey de aquellos años ojo ahí con eso por eso se les agradece bastante y hoy estamos aquí Johan hoy el Monterrey está aquí gracias a esa camada sí no es cosa menor si estamos sabiendo que el Alvin entró hizo un gol que que nos salvó otro pueblo nos salvó o sea es así de plano o sea porque Monterrey era un equipo que iba para Hacienda y a lo mejor pierden y no lo compra bueno perdón no compra fensa o sea eso es algo algo muy a tomar en cuenta y es algo que se agradece y es que también digo y eso ya lo platicaremos después pero nada más lo hago como apertura digo y perdón por la afición digo muchos de los que es la afición de ahora también son de la afición de antaño y saben que realmente el fútbol se vive de una manera diferente la hermandad que había en el Monterrey y me voy a atrever a decir también en Monterrey y en el equipo de un frente los volvieron las aficiones más chingonas del mundo entero lo que se ha vivido aquí lo que se vive en Monterrey y el crecimiento que han tenido estos equipos de 20 años sin necesidad que llegue un petrolero bueno si llegaron empresas muy importantes por supuesto pero pero lo que ha hecho Monterrey ha sido tan grande o sea tú cuando pensabas en los 90 que íbamos a tener a rayados a 5 minutos de irte tiempos extras con el Liverpool en un mundial que si te cuentan esa que te hubieras dicho si te dicen oye pandi en 15 años vamos a jugar una semifinal de mundial contra Liverpool y los vamos a tener a tiro y va a ser pareja pero ya te lo han contado en ese tiempo y eso es lo que siento que a veces se ha perdido un poquito pero ese es tema para otro día yo ahorita ya te he dicho lo que he tenido que decir muchísimas gracias a todos por vernos ha sido un fino placer oye saludos para a toda la gente que nos vio el día de hoy y saludos para para ese compita como se llama Jordan Gonmar que tiene de ídolo al Patashuanga al Patashuanga al Patashuanga no hombre compi Vanessa mira no hombre que te bloqueo por payaso gatito el Patashuanga es Florian tú no deja de bloqueo payaso bloqueado no hombre por qué no lo que déjalo por payaso aquí se bloquean a los payas yo díganse que si se porta bien ahí déjamelo ahí déjamelo quedo ahí déjamelo desbloquealo déjamelo ya no lo veo está bloqueado bueno gracias a toda la gente que nos vio gracias a toda la gente que que nos comentó y que compartió en este video y sobre todo a la gente que confía en la pandilla a la gente que que nos ha apoyado también acá en Fútbol Fino 300 programas no es nada fácil es una es un largo camino al cual agradecemos que siempre nos hayan apoyado y este o sea seguirle dando Johan seguirle dando yo creo que los 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 con el con la posada un gustazo y un placer como siempre hola gracias buena noche el próximo sábado cuando termine la pandilla y estamos celebrando el pase a la semifinal gracias buenas noches se detiene el mundo y rueda el balón esto fue Fútbol Fino lo más fino del fútbol temporada número 14 video en vivo número 299 299 bueno jugan el se me hace muy raro compil ahí quedó jugan vámonos te sale mejor que a mí yo sé te sale mejor que a mí jugan jugan vienes